El actor debutó en las telenovelas con Ahora o Nunca, 1988, Angélica en mi Vida, 1988-1989, Amor de Madre, Los Robles, Todos los Años Navidad, 1990 y Natalia, 1991. En 1993, el actor lanzó su primer disco En el alma y en la piel y protagonizó esta ficción como Luis David, un joven que buscando venganza por la muerte de su hermano terminará amando a la supuesta culpable, Cassandra Corayma Torres. La química entre la pareja fue tal que se rumoreó sobre un romance entre ambos, algo que ellos mismos desmintieron. En 2001, la telenovela quedó registrada en el libro Guinness de los Records por haber sido vendida en 182 países y traducida a 32 idiomas. Le siguieron telenovelas como Tres Destinos, 1993, La Viuda de Blanco, 1996-1997 y Raúl Zán, 2000. En Abraza, también muy fuerte fue el tierno capatá Diego Hernández, quien se fija en la buena de Cristina Victoria Rufo. Aunque su afecto es correspondido, deberán superar obstáculos para estar juntos. El guapo galán entabló una amistad con la actriz mexicana durante las grabaciones. En Gata salvaje se metió en la piel de Silvano. Le disputó a Luis Mario Mario Cimarro el amor de la rebelde Rosaura, Marlene Favela. Esta historia es una versión libre de la fusión de dos obras, La gata y La galleguita, del autor Inés Rodena. En una toma, su personaje tenía que tirarse en paracaídas desde un avión y no quiso que ningún doble lo sustituyera. En 2004 participó en la telenovela Ángel Rebelde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!